Alfa estalló de bronca contra Romina en gran hermano y tildó de hacerse la jefa, me tiene harto con. Se fracturó para siempre. Ese binomio que comandaba los siglos de la casa ya no existe como tal. A raíz de un quiebre definitivo en esa alianza, en esa condición de socios que supieron entretejer Alfa y Romina en gran hermano. Ahora, el más polémico de los participantes le tiró más gardos venenosos. El más longevo del reality construyó un enfrentamiento durísimo, luego de escuchar unos gritos del exterior. Que le oficiaron de excusa para carear a la exdiputada. De esa charla álgida. La morocha terminó entre llantos y con la advertencia, no me hables nunca más. La tensión crece en el interior de la convivencia forzada, pero voluntaria, del show. Y este domingo, Walter volvió a clarificar todo lo que piensa de Romina, en una charla muy íntima que ejecutó con Camila. Su gran aliada, la persona que lo salvó de la placa de eliminación, tras ser nominado. Tumbados en las reposeras, la blonda analizaba una frase que consideró hiriente de la tora sobre su performance con un piano. Así, Alfa cristalizó su pedante manera de creer que sabe todo y le explicó, lo mandó a decir Romina. Hasta que soltó la fortísima concepción, hay un escalafón acá, la jefa es Romina. De ese modo, la charla se bifurcó al ambiente neurálgico de la casa, la cocina. Entonces, Walter apretó el acelerador, apuntó su arma y disparó con todo contra la ex-legisladora, es la jefa de la cocina y hay que dejar todo adentro de la bacha porque Romina pide. Para cerrar con un concluyente, comillas ya estoy harto. En aquella discusión en la habitación, Alfa le espetó con vehemencia, para mí con lo que vos te estás haciendo la contra. Es con el tema de tus hijas, te pones en una situación de víctima, con las chicas. ¿Qué estás acá? Se ve eso cuando te pones a llorar mostrando la foto. Es la jefa de la cocina y hay que dejar todo adentro de la bacha porque Romina pide. Ya estoy harto.